Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para tu proceso de duelo. Oigan, yo estoy muy muy emocionada por este proyecto que inició hace ya más de tres años y que hoy llega a su sexta temporada. Si es la primera vez que nos escuchas, te comparto que este es un programa que acompaña y brinda apoyo a todas las familias que están transitando un proceso de duelo gestacional perinatal o neonatal. Desde este lugar te compartimos testimonios, información y recursos para estas experiencias tan delicadas. Si aún no escuchas las temporadas anteriores, te recomiendo muchísimo que las escuches, que veas qué episodios te son de más ayuda y con cuáles te identificas y nos dejes tus comentarios en redes y sobre todo comparte qué material, qué temas te gustaría que estuviéramos abordando. Oigan, en este episodio de apertura no puedo pasar por alto esto. Quiero comenzar por compartirles algunas noticias que son muy importantes para el camino que llevamos durante un par de años quienes estamos trabajando por visibilizar estos duelos. Primero, recapitulemos. Recuerden que de la mano de Mario Narrioja y de Mónica Díaz hemos estado promoviendo la iniciativa de ley cunas vacías MX que propuso el doctor Ricardo Monreal y que él fue aprobada ya en el Senado de la República. Ahora toca el turno a la Cámara de Diputados. Y bueno, como parte de la sensibilización al tema, el próximo 6 de septiembre a las 11 de la mañana tendremos un conversatorio muy especial organizado por la diputada Mariana Názar, que dicho sea de paso, también es una hermosa mamá que despidió a su bebé, el cual se va a llevar a cabo en esta Cámara en Ciudad de México. Este evento precisamente lo que busca es abrir ese diálogo y esa reflexión sobre estos duelos, reuniendo a expertos, a familias y por supuesto a los legisladores que van a votar esta iniciativa. Están todas y todos invitados a participar y ser parte de este evento tan significativo y esperanzador. Puedes acompañarnos de manera presencial, nada más ahí necesitas enviar un mensaje en el perfil de Instagram de la diputada Mariana para que te den el acceso a este recinto, necesitas pasar tus datos para que tengan ya tu registro o puedes seguir la transmisión a través del canal del Congreso. Ahí te veo 6 de septiembre 11 de la mañana. Y bueno, octubre ya está a la vuelta de la esquina. Por si no sabes por qué es tan especial este mes, bueno, escucha el episodio 22 de la primera temporada de este podcast y ahí te comparto por qué es el mes de la concientización y sensibilización en torno a estas experiencias de duelo. Y bueno, en esta ocasión también tengo muy buenas noticias, solo que me voy a enfocar en Jalisco. ¿Y por qué en Jalisco? Muchas veces me dicen, ¿por qué solo hablas de Jalisco? Bueno, porque es el estado en el que yo vivo. Si vives fuera de México, es mi provincia. Y bueno, como les he compartido a través de redes sociales, la diputada Marcela Padilla, quien también ha sido una mamá que ha experimentado despedir a su bebé demasiado pronto, ha estado impulsando tanto Código Mariposa como el 15 de octubre aquí en Jalisco para que ya sea una fecha oficial. Y bueno, por lo pronto ya está aprobado que el congreso local y los edificios públicos se iluminen este 15 de octubre en colores rosa y azul, que recuerden, son los colores representativos de estos duelos. Es un evento muy significativo porque cada vez más se visibilizan estas experiencias que viven miles de familias. Y ante la realidad sobre las muertes fetales en México, que acaba de publicar en días pasados el Inegi, que son desgarradoras porque en lugar de disminuir fueron en aumento en México, es muy importante que cada vez más se visibilicen estas experiencias como familias en duelo. Ya te estaré compartiendo más datos sobre el tema de la iluminación y los eventos que vamos a tener en octubre. Necesitas estar muy, muy atenta, muy atento a redes sociales para que no te pierdas nada de información. Recuerda que tu apoyo es importante para que cada vez se normalice más el hablar de este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Esto es Duelo Respetado. Este episodio quiero dedicarlo a una mamá anónima que enfrentó una carga muy, muy inmensa. Una mamá que compartió la misma tristeza y vacío que muchas de nosotros hemos experimentado al despedir a nuestros bebés. Su historia me recuerda mucho la importancia del apoyo, de tener esa mano amiga en esos momentos que son más intensos en la noche oscura del alma. La importancia de que tengamos recursos y que contemos con la comprensión de la gente cercana cuando más lo necesitamos. Para mí sigue siendo muy doloroso recordar aquellos momentos iniciales del duelo, cuando la tristeza y el dolor parecían que eran insoportables, que no iba a salir de eso. Esos momentos cuando la pérdida realmente nos hace cuestionarnos ¿qué sentido tiene continuar cuando nuestros corazones se han roto en mil pedazos? En esos momentos es muy normal sentirnos abrumadas por estos pensamientos de no querer seguir adelante sin nuestros bebés. La mayoría de las ocasiones son pensamientos pasajeros instantáneos que poco a poco los iremos resignificando conforme vamos integrando nuestro proceso. Sin embargo, para algunas mamás y algunos papás, estos pensamientos se mantienen por largo tiempo. Si es tu caso, quiero decirte que si sientes que estos pensamientos recurrentes te están abrumando, no te esperes, es de vital importancia que pidas ayuda. Compartir tus sentimientos con amigos, que desde luego es importante tener esa red de apoyo, con familiares, si no encuentras apoyo en esto cercano, en esta red cercana, en este grupo, busca ayuda profesional con tanatólogos, con psicoterapeutas, busca grupos de apoyo, porque eso puede marcar la diferencia en tu proceso de duelo. No necesitas transitar este proceso en soledad y silencio. Muchas ya lo hicimos. Y decidimos alzar la voz, precisamente para que tú no te veas en esa necesidad. Quienes ya hemos avanzado en este proceso de duelo, sabemos que aún en medio de la más intensa oscuridad, siempre hay un rayo de esperanza de que en algún punto volverá a salir el sol. Necesitamos redes de apoyo. No te calles, no te tragues tu proceso, no te quedes rumeando esos pensamientos que te lastiman. Busca ayuda. Y antes de concluir este episodio, quiero tomar un momento para poder honrar a nuestras hijas, a nuestros hijos, que ya no están en esta tierra y que, bueno, ahora brillan desde nuestros cielos, a todos esos bebés que partieron demasiado pronto. Y retomo como inicié esta parte. En especial, quiero dedicarle un pensamiento amoroso a esa mamá anónima que vivía en Barcelona. Esa mamá cuyo dolor fue tan abrumador que la vida se tornó insoportable. Que su historia nos recuerde la importancia de extender la mano, de brindar apoyo y de recordar que nunca sabemos cuánto alguien puede estar sufriendo en silencio. Que recordemos que sí podemos con todo, pero no todo al mismo tiempo. Y que pedir ayuda, que recibir acompañamiento profesional, también es de valientes. Gracias por unirte a este episodio tan especial. Es muy, muy significativo para mí hablar de esta mamá. Me mueve mucho mi historia personal, me mueve mucho cuando leo los mensajes que me llegan ante estos mensajes de desesperanza. Sigamos compartiendo nuestras historias, nuestras lágrimas y nuestra esperanza mientras vamos avanzando juntas y juntos en este camino, en este transitar de la noche oscura del alma. Recuerda que no estás sola, no estás solo. Somos muchas personas quienes nos ha tocado ver la otra realidad de esas maternidades y paternidades que todo mundo espera. Déjanos tus comentarios sobre este episodio en las redes sociales y comparte. Seguramente a alguien cercano a ti esta información que le compartas le puede ser de muchísima utilidad. Te agradezco que me acompañaras en este primer episodio de esta sexta temporada donde estaremos hablando de muchos de los temas que nos dejaste en redes a través de las diferentes encuestas. Tus sugerencias son muy importantes y en la medida de lo posible estamos tratando de ir cubriendo estos temas. Te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.